Hola, bienvenidos todos a nuestra tele, bienvenidos o bien hallados, porque a lo mejor llevan ustedes un buen rato disfrutando de Déjate de Historias, de Déjate Televisión. Bueno, pues nuestro compromiso con ustedes ya saben que es este, una charla que casi siempre es amena, o yo diría que siempre es amena, porque nos visitan personajes muy diversos y un cuento, una historia para la gente de nuestra quinta, que se decía antes, para la gente de nuestra edad. Bien, pues el tema del relato de hoy va a ser la afición taurina. Dentro de unos minutos nuestro invitado nos contará la historia de un maletilla, ese sueño de gloria del que tanto se ha hablado y tanto se ha escrito. Nos visita Luis Gutiérrez Valentín, se define como taurófilo, es escritor, poeta y conferenciante. Posee el premio Doctor Zumel de Literatura Internacional Taurina del año 2004 y del 2011. Luis, es un placer tenerte, gracias por la visita. Gracias a vosotros por invitarme y desde luego pues el placer también es mío. Profesionalmente eres corredor de seguros. Sí, bueno, ya estoy retirado. Oye, debe haber muchos corredores de seguros en la afición, bueno, como de todas las profesiones. Bueno, es una forma de ganarse la vida y bueno, pues en aquel momento surgió aquello y bien, yo opté por aquello. Primero fui empleado de una compañía de seguros y después yo me labré mi propio porvenir y me independicé. Muy bien. Y eso de la afición a los toros nace en la infancia, en la adolescencia. Siempre hay un día que dices, caramba, pues esto es estupendo, esto me gusta, esto me gusta, esto me engancha. Sí, ¿sabes qué pasa? Que la afición a los toros es una casi, decía don Gregorio Marañón, que es como una profesión paralela. Ah, sí. O sea, cuando se descubre, pues nos la tomamos como si estuviésemos, no sé, un pluriempleo y a veces le dedicamos más tiempo incluso que el que dedicamos a nuestra profesión. Y poco a poco te va enganchando. Sí es cierto que luego cuando te metes en ello, pues echas a deber cosas que te gustaría que no fuesen como las ves, sobre todo ya desde el prisma del aficionado, no ya como una persona que va solamente a los toros, sino cuando ya te implicas un poco. Hay cosas que no te gustaría que fuesen así, pero eso no se puede cambiar. Luis, ¿qué es la fiesta para ti? A ver, describe un poco las emociones, lo que tú sientes en el transcurso de ese tiempo que dura una corrida de toros, que es hora y media, dos horas, ya he perdido la cuenta. Sí, sobre dos horas. Pues hombre, la fiesta de los toros tiene una singular, es diferente a todo tipo de espectáculos. O sea, yo siempre he dicho que la fiesta en sí de los toros es una obra de teatro puesta en escena y solamente nos han explicado el último acto. Por eso la gente no lo entiende, o sea, el último acto que es el desenlace, la muerte. El apelativo de drama le va. Claro, pero en cualquier caso, como te decía, es una obra de teatro puesta en escena y tiene tres actos. El primero que es el nacimiento, el segundo que es la vida del toro y el tercero que es la muerte. Entonces, claro, solamente lo que se comercializa, por así decirlo, es la muerte. Por eso tiene tan mala prensa para mucha gente. Es como si vas a una obra de teatro y te encuentras que solamente ves el desenlace y no has visto el planteamiento ni el desarrollo. Recientemente, Luis, has dado una conferencia en la Sala Antonio Bienvenida de la Plaza de las Ventas. El título, intelectuales y la fiesta en la Edad de Plata. Definamos la Edad de Plata. Es el primer tercio del siglo XX. ¿Es así? Sí, efectivamente. La Edad de Plata viene desde la generación del 98 hasta la entrada de los años 30, hasta la Guerra Civil. Fue una serie de momentos en los que en España pues cada poco tiempo surgía una generación de intelectuales. La primera que surge es la del 98, donde, bueno, pues entre ellos yo destaco a Albayín Clán porque fue uno de los que estuvo muy implicados y muy relacionado concretamente con Juan Belmonte. Y luego ya vino la del 36, donde veremos ya al filósofo Ortega y Gasset, fundamentalmente, y al doctor Gregorio Marañón como más destacados. Había algunos más, pero bueno. Y fue una generación también que tuvieron estos dos muy implicados con la fiesta porque entendieron que era una parte esencial del ciudadano español. O sea, Ortega se dijo cuando vio la plaza y vio distintos públicos, vio el público de sol, el público de sombra, el patio de caballos, el patio de arrastre, llegó a una conclusión. Decía, hay que ir a las corridas de toros para conocer mejor la historia de España. O sea, era fundamental. Interesante. La historia de España. Y por la historia de España, decir a nuestra audiencia que una parte importante de tu conferencia venía a definir, a decir también que aficionados, grandes aficionados, que por lo que han hecho en su momento, pues han pasado a la historia, han sido de izquierdas, de derechas y, como se dice ahora, mucho medio pensionistas, ¿no? Sí, es que, claro, las ideologías antes eran distintas. Mira, yo, por ejemplo, concretamente en la fiesta de los toros, la gente predominaba mucho, la gente de izquierdas, los republicanos, o sea, toda la generación, la generación del 98, eran prácticamente todo de izquierdas, ¿no? La del 14, pues eran muy liberales también y muy... Y la del 27, que casualmente está propiciada por un torero, por Sánchez Vejías, pues eran todos desacuerda. De todas formas, antes no existía esa rivalidad. Esa rivalidad no existía. Yo, por ejemplo, acabo ahora de escribir un libro de Miguel Hernández y me he quedado muy sorprendido cuando he visto que Miguel Hernández, casi todos los amigos que tenían eran de derechas. Aficionados. Sí, de derechas, aficionados a los toros y, curiosamente, y muy... Y católicos. O sea, por ejemplo, Ramón Sigé era un ferviente... El amigo de Miguel Hernández, que yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que... Claro. Estupendo, muy bien, fenomenal. De Miguel Hernández, cuantas cosas no sabemos. Sí, muy bien. Y muy aficionado también a los toros. De hecho, la única profesión que tuvo fue escribir en el Cosío, a través de José María de Cosío. Y, en fin, fue la única profesión que tuvo realmente. Te explicas muy bien, da gusto oírte. Eres un orador, porque, claro, si das conferencias, lo bien que hablas. Vamos al relato para que no nos quedemos luego cortitos, cortitos de tiempo para otros asuntos. Además, el relato, en este caso, define un poco la vida esta heroica que había antes. Hoy, por ejemplo, hay escuelas para aprender a torear y tal. Es una cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Todos son iguales. Los artistas tienen que tener su personalidad propia. Pero, entonces, se afraguaban todos en los cercados, por las noches, haciendo la luna, tirándose al ruedo y todas esas cosas. Y yo tengo una historia que se llama El sueño del maletillo. Muy bien. Adelante. Dice, rompiendo la noche por rastrojos, soñaba ser torero en el maletilla. Acompañado de la luna y mi gorrilla, se empañaba la mirada de mis ojos, que hielos de agua veían borrosos los toros en esa noche tan tranquila. Preparaba mi estoque y muletilla, y citando a aquel toro tembloroso, en voz baja meditaba y decía, no tengo miedo a los toros en esta noche tranquila. Me siento como Belmonte y solo soy maletilla. Dejadme al negro zaino, que por la noche es más negro y duerme bajo la encina. Quiero sentirme torero, en esta noche tranquila, en esta noche serena, de aroma y de maletilla. Alquí te estaba la luna, luna llena, sentada en un tendido, allá en lo alto, mirando a mí aquella faena. El agua del arroyo y la encina eran los testigos que tenía, con la luna de la noche y la sombra de mi cuerpo hecha maletilla. Sí, eran testigos que tenía, de redondos, naturales, chicuelinas, de desplantes y de toreo de rodillas. Pero al final relinchan los caballos. Mayorales vinieron con garrochas dejando mi faena de muchacho, quieta y muerda, ensueño y silueta, y un bramido del toro por la dehesa, protestaba a los vaqueros su presencia. Dejadme, yo les dije, dejadme que termine mi faena, que me quedan cinco, siete naturales, tres redondos, el de pecho y el desplante, dejadme que esto va para cosa buena, y después, si queréis, podéis pegarme. Pero antes yo quiero consagrarme en torero de arte, en luna llena. Ante el juez fui conducido y prestaron juramento, mayorales y testigos. Todos decían, culpable, lo que ha hecho es un delito. El juez, con su cara baja, leyendo el código escrito, no encontraba la sentencia, a pesar de los testigos, porque el sueño y la ilusión no constituyen delito. Mientras la sala en silencio, los mayorales agajan gritos. Yo me puse de rodillas y le dije estas palabras, señor juez, de rodillas le suplico, pregunte a los testigos que tenía, pregúntele a la luna mi faena, pregúntele a la encina si es mentira, pregúntele al arroyo que allí había, si pude o no, con el toro aquella noche, en esa noche de aroma y maletilla. Soy culpable, ya lo sé. Y me entrego a la justicia, pero un muchacho que quiere ser torero, qué mal hace toreando si sabía que aquel toro me esperaba en una encina, en esa noche de aroma y maletilla. Escuchad lo que me dijo, que cuando dictó sentencia, él bien que quedó en su sitio y yo cumplí mi condena gustoso del veredicto. Levántate, chaval, ponte tu gorrilla y vete a casa porque no hay cargos contra ti. Pues un día, hijo, yo quise ser torero y no pude con el toro de la encina. Y en mi alma quedó la cicatriz de impotencia, de rabia y cobardía, imborrables y marcadas para mí, en esa noche de aroma y maletilla. Y además de todo esto, ordeno, añadiendo a mi sentencia establecida, que serás el torero en este pueblo por los días de la feria en la corrida, toreando a ese toro que la luna te vio torear junto a la encina. Los vaqueros serán los alguaciles, este viejo sentará el palco de usía y el pueblo soberano por jurado, que dicte su sentencia y su justicia, si has de ser torero mientras vivas, juzgando tu faena del albero y tú defiende tu argumento con verónicas, revoleras, chicuelinas, con redondos naturales y desplantes, soluciendo tu arte en banderillas, que ese es el mejor lenguaje del torero. Así, dictando yo esta condena, libero mi frustración que padecía, reflejada en este cuerpo tan pequeño, cuando quise ser torero en otros días y encuentro el alivio de aquel sueño que un día yo también soñé de maletilla y siendo hoy juez, al fin aprendo por medio de ti, joven maletilla, que el sueño del juez solo se cumple si al servicio de las gentes y los pueblos, se aplica la ley y la justicia. No, bravo, 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 qué bonito, qué emotivo y qué bien escribes, Luis Gutiérrez, qué bien escribes. Bueno, esto fue una cosa que, ya te digo, el tema de los maletillas era un tema heroico. Has salido en las coplas tantas veces, ¿verdad? Sí, sí, era. Qué bonito, qué historias tan sencillas. Hoy ya no existe, porque existe en la escuela, lo que pasa es que los toreros, que me perdonen, pero todavía todos un poco igual, un poco clonados, ¿no? Esto es como los artistas, a los días hay que darle libertad para que expresen sus sentimientos y luego cada uno que vaya puliendo, puliendo las cosas y, o sea, para escribir, hay también talleres de escritores. Mira, para escribir lo mejor que hay es leer y cuando leas mucho, empiezas a escribir bien. Y tiempo, y tiempo, que sea el que a nosotros nos falta, nos quedan tres minutitos y necesito que, aunque te vamos a invitar para otro programa, ¿te parece bien? Me parece estupendo. Ah, eso es estupendo. Bueno, de cualquier manera, para este quedan tres minutitos y me gustaría que hablaras de los libros que hay encima de la mesa y que son escritos por ti, ¿eh? Sí, yo empecé con este libro, precisamente con el que hemos estado tocando, Pases y Compases, que fuimos dos autores, Luciano Novo Sánchez y yo, y este libro también se presentó en el aula de las ventas, lo ilustró César Palacios, y ahí rompimos un poco el hielo. Luego después escribí una novela que es vestida de luz y sombras, El silencio del torero, seguíamos con el tema taurino, y también se presentó en las ventas. Y luego ya me pasé, aunque parece que en lo vivo no es lo mismo, hay otra novela que parece que también es taurina, que es sobre los encierros de los San Fermines, pero es una historia de amor. Al menos la cubierta sigue siendo taurina. Es una historia de amor, o sea, es un escritor que va allí, conoce a una persona, surge una historia muy bonita y luego, pues bueno, pues acaba con un melodrama, ¿no? O sea, no es una cosa que ni triste ni alegre, ¿no? Pero bueno, acaba como tiene que acabar, ¿no? Y luego ya, pues escribí el libro de sonetos, que son 345 sonetos, ¿sabes? De una tirada. Lo he editado en Vitruvio. También tengo poemas Cantarás y Semplanza, dedicados a mi gente. Este es un libro muy personal, en fin, toco muchas cosas de mi infancia y de mi pueblo, de mi familia, de mi vida. Y lo último que he sacado el año pasado ha sido brotes de emociones y sentimientos. Decir que tengo muchas cosas sin editar todavía, que están registradas ya y que irán saliendo poco a poco. Irán saliendo poco a poco. Un minutito nos queda y, aparte del tópico que siempre se alude o siempre se dice, nos referimos a la hora de aficionados de fuera de nuestras fronteras, es decir, extranjeros, aparte del tópico de Hemingway, ¿qué otros personajes no españoles han sido muy aficionados a la fiesta? Bueno, el Che Guevara, por ejemplo, era uno de los asivos en las ventas. Es verdad, lo he visto en alguna fotografía. Está en las ventas. Y, bueno, pues luego también, ya no solamente en España en general, por ejemplo, en Francia, en el país vecino, pues tenemos una gran afición a los zoros, o sea, a nivel ya masivo. Muy bien. Luis Gutiérrez, Valentín, escritor, poeta, conferenciante y un apasionado de la fiesta brava, que nos dure mucho, que no lo sabemos, ya que, como tantas y tantas cosas en este país, pues le toca tener crisis, a ver cómo se sale de ella, ¿verdad? Desde luego. Luis, muchísimas gracias y te esperamos, ya sabes, para otro programa. Muchas gracias a vosotros por haber invitado. Gracias a ustedes, amigos telespectadores, y hasta la próxima ocasión. Adiós.